Mientras mi mente viaja, ¿dónde tú estás? Mi padre grita, ¿tú eres? Que me malgasto mi futuro, eso paz Con mi manera de ser Aunque lo escucho, ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás Y soy rebelde, seros de alcanza Y soy rebelde, cuando yo pienso igual que él Y soy rebelde, no puedo estar bien Y soy rebelde, es que quizás nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Backtrack Todo en la vida es a perder o de amar Hay que apostar, hay que apostar Sin miedo Sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde, cuando yo sigo a los demás Y soy rebelde, en el que quiero estar bien Y soy rebelde, cuando yo pienso igual que él Y soy rebelde, cuando me suegas a quien Y soy rebelde, cuando yo pienso lejos Y soy rebelde, cuando yo pienso igual que él Soy rebelde, cuando yo pienso igual que él No importa mucho lo que viene a mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando nos digo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero ser real Y soy rebelde, solo no No importa mucho lo que viene a mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando nos digo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar rabia Y soy rebelde cuando nos digo a los demás Y soy rebelde cuando nos digo a los demás Y soy rebelde cuando nos digo a los demás Y soy rebelde cuando nos digo a los demás Gracias.